Música Música Estamos con Cedeño Uno de los mejores tambulleres Aquí de la Romana Cedeño Tambú Suena Muchas fiestas Cedeño Que viva todos los grupos Me gusta Hoy estoy aquí Mañana para 35 Ya Estamos activos Un saludo para todos los grupos Habló Cedeño Rafa Rafa Ya dale ese hombre No Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!